Flor y Canto presenta Ven Señor en mi auxilio Apresúrate Señor a socorrerme No te quedes lejos de mi suplicar Lunes Santo Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 12 versículos del 1 al 11 Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso Le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume Entonces Judas Iscariote uno de los discípulos el que iba a entregar a Jesús exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa robaba lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús déjala Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no sólo por Jesús sino también para ver a Lázaro a quien el Señor había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús Palabra del Señor Mis queridos hermanos Ayer domingo de Ramos donde fuimos invitados a que en esta Semana Santa la hagamos santa acompañando a Jesús en su camino hacia la cruz en su cruz para que podamos resucitar con él Vivamos intensamente desde el seno de nuestro hogar Esta semana llegamos la santa escuchando a Jesús entrando en intimidad con él y alimentándonos de él y siempre preguntándonos Señor ¿Qué quieres de nosotros? Bendícenos y fortalécenos Que en este acompañar a Jesús hoy somos invitados a acompañar a Jesús como familia en su caminar hacia su muerte y resurrección Mis queridos hermanos Marta, María y Lázaro son una familia y por lo tanto nos enseñan cómo abrir nuestro hogar a la presencia de Jesús Marta servía Lázaro estaba con Jesús a la mesa y María viene a ungir a Jesús con un gran perfume El gran invitado de nuestra familia tiene que ser Jesús Las atenciones de Marta la delicadeza de María y la gran cercanía de Lázaro como amigo íntimo de Jesús nos mueven a tomar en serio a Jesús como el gran amigo de nuestras familias el amigo que nos vuelve a la vida el que siempre debe ser invitado para que le dé luz, paz, fortaleza y amor y vida a nuestras familias Démosle a Jesús lo mejor de nuestro amor familiar que Jesús nos ayude a ser mejor familia una familia feliz Seamos como familia perfume con nuestra oración y nuestras buenas obras Tú y yo ¿Qué te parece si experimentamos ungir con María los pies del Señor? Con ese perfume de nuestro amor por Él de nuestra oración pero también que nosotros sequemos como María secó con sus cabellos los pies del Señor así que también nosotros nuestros cabellos sean el amor al hermano nuestras buenas obras esa vida que sigue las huellas del Señor y así como toda la casa tuvo ese perfume sabroso que así también nosotros tengamos el perfume de la misericordia y la ternura del Señor en todo lo que hagamos para que donde nos movamos dejemos huellas de misericordia y de ternura del Señor bendiciones que Dios los bendiga Libra mi vida de la muerte que me clavan los pies y las manos y se pueden contar mis huesos se reparten mi ropa y sortean flor y canto flor y canto flor y canto flor y canto flor y canto